Durante la noche del 21 de diciembre, Inmigración en Progreso estuvo participando en la actividad de recaudación de fondos de la concejal Vanessa Gibson. Durante esta actividad se reunieron amigos y colaboradores de la concejal mostrándoles su apoyo por el trabajo realizado. Esta actividad fue realizada en el Salón de Conferencias de las Oficinas de P. Álvarez Asociados. Gracias. 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 I would like to say this year for Christmas and for New Year's I wish that everyone has a safe and has a safe and happy holiday filled with lots of love and an exciting 2017. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!